El que se va a presentar ahora va a ser una aplicación que ha desarrollado la empresa Aqualia. Sabéis todos que el Linares es cómo funciona el tema del agua y cómo se gestiona a través de una empresa mixta, ayuntamiento, administración y parte privada, una empresa privada, Aqualia, donde aquí tengo a mi lado al gerente de la misma, Ramón Martín, y aquí a mi izquierda, María Ángeles Liñán, que es la responsable del Departamento de Gestión de Clientes de Aqualia, la que os va a hacer la exposición de esta aplicación que se va a presentar en este momento. Y es un servicio más que se presta a la ciudadanía, a los ciudadanos, porque a través ya de una página web, de un servicio telefónico, es una nueva implantación que es la que se va a llevar a cabo desde ya, para que todos los vecinos y vecinas, desde el móvil, desde el móvil, podáis tener un servicio más, incluso, es más, os pueden llegar alertas y os llegarán alertas de aviso para cuando haya cualquier tipo de avería, cualquier corte de suministro, que se puedan hacer las previsiones de agua con respecto a lo que va a durar la avería. Creo que es un buen servicio que se va a prestar, lógicamente, y para eso estamos, para prestar buenos servicios desde la Administración y, en este caso, conjuntamente con la parte privada, con el socio privado, como es Aqualia. Esta aplicación, si no digo mal, se llama Smart Aqua, ¿sí? Efectivamente. Y, como decía, es un servicio más, es un canal más de presencia para prestar y aumentar la prestación del servicio en la gestión del agua para todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo no me voy a extender más porque la presentación la va a hacer María Ángeles, simplemente yo quería daros la bienvenida y, después de la presentación, lo que sí vais a hacer va a ser visitar la planta potabilizadora para que veáis el tratamiento del agua desde que viene de la Fernandina y del Centenillo, desde que viene de los pantanos, el tratamiento que se lleva a cabo hasta que sale por el grifo de nuestras viviendas. La marcha de esta iniciativa se enmarca dentro de nuestra empresa en intentar mejorar la calidad de nuestros servicios. Las nuevas tecnologías, como sabéis, pues ya se están imponiendo y son una realidad de uso cotidiana. Linacua, con su socio tecnológico Aqualia y su socio público, es el ayuntamiento, quieren añadirse a esta tendencia de las nuevas necesidades, poniendo en marcha sistemas que faciliten la vida a los ciudadanos y usuarios del servicio municipal de agua. Smart Aqua permite optimizar los tiempos de los ciudadanos, pues va a permitir simplificar las gestiones administrativas que se puedan realizar ahora mismo en la oficina, como puede ser cualquier tipo de consulta, contratación, aviso, avería, todas estas serie de cosas, sin moverse de su vivienda o incluso sin moverse del lugar donde esté. Las 24 horas del día y la situación o ubicación donde esté el ciudadano. Esta nueva aplicación que se va a presentar hoy se añade a aquellos canales de comunicación ya existentes, acordados de cuando la fundación de Linacua ya empezamos por los servicios telefónicos, lo que se llama la cual yacente, que se puede hacer directamente la contratación con la telefonía móvil, con la telefonía. También disponemos de la oficina, como últimamente sabéis, la calle Alemania número 8, que se va a seguir manteniendo. A su vez, creamos la página web e incluso un correo electrónico linacua arroba fcc.es, donde se pueden comunicar siempre los ciudadanos o los usuarios del servicio con nuestras oficinas. Una vez que he explicado estas posibilidades que ofrece Smart Aqua, queremos deciros que ya está funcionando y para ello hemos creado una site que se llama www.smattaqua.com, donde se explica, ahí se explica todo el funcionamiento de la aplicación. Tenéis unos enlaces que se pueden descargar de forma gratuita en vuestro teléfono móvil, tanto si es para iOS o si es para Android. Gracias. 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 Gracias.